ConoGol te llama y no sabes por qué, ConoGol te seduce porque tiene un no sé qué. ConoGol de frigor tiene, ConoGol de frigor es, y también, y también. ConoGol te llama y no sabes por qué, ConoGol te seduce porque tiene un no sé qué. ConoGol de frigor tiene, ConoGol de frigor es, y también vos no tomás ConoGol. ConoGol te tomamos.